Hola chicos, ¿cómo están todos? Voy a responder una pregunta que me están haciendo constantemente y es el uso de los champús secos. Si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo con el tema de los champús secos. En lo personal, yo no estoy de acuerdo en el uso, digamos, el uso indiscriminado de los champús secos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que nosotros, lo único que está diseñado químicamente o cosméticamente para la limpieza del cuero cabelludo son los champús convencionales. Entonces, no podemos tener como regla que los champús secos, que ahora están en el boom, no sé por qué me están tantos estudiantes haciéndome la misma pregunta sobre los champús secos o los dry champús o los polvos, estos limpiadores, si funcionan, si limpian, pero son una herramienta que podemos usar. ¿Qué pasa? Que no estoy de acuerdo que algunos cosmetólogos, algunos estilistas, lo estén recomendando para el uso diario. Porque, ya les digo, el único producto que está diseñado para la limpieza, hola, ¿qué tal? Para la limpieza del cuero cabelludo y la fibra capilar es el champú tradicional. Y sé que ahora hay problemas en Cuba, que no hay champú, que no hay esto y que no hay lo otro. Y estamos viendo el uso indiscriminado de los champús secos. ¿Qué sucede con los champús secos? Nosotros necesitamos oxigenar, que es como los tricólogos o los que trabajamos la parte de cosmetología, los estilistas, debemos oxigenar el cuero cabelludo. Yo no, yo estoy oxigenado siempre. Pero bueno, digamos las mujeres y los hombres que tienen bastante cabello, tienen que oxigenar ese cuero cabelludo. Como dice la población, deben de... que el cuero cabelludo, el cabello debe respirar, que es así como le dicen normalmente. No, debemos de oxigenar el cuero cabelludo. ¿Qué pasa con los champús secos? El champú seco es solamente una herramienta, es una herramienta que vamos a usar eventualmente para un caso determinado. Por ejemplo, estamos, las mujeres están cocinando, están haciendo las cosas en la casa, cocinando, limpiando y de pronto las llaman para una salida a cenar o al teatro y no le da tiempo a lavarse la cabeza. Y tienen olor a condimento, tienen olor a lo que están cocinando. Entonces, ahí en ese momento, usted si saca su spray, su champú en spray o su champú seco, se lo aplica y entonces puede salir divina regia para su cita y nadie sabía que usted estaba con el cabello suso. O sea, es una herramienta, es un accesorio que eventualmente vamos a emplear. Y eso es importante que todos los cosmetólogos, todos los tricólogos, todos los que aquí en Cuba estamos relacionados con el tema este de la belleza, se lo digamos y hagamos conciencia en la población. Porque independientemente de que nosotros tengamos un negocio, nosotros tenemos que educar a la población en el uso correcto de los productos cosméticos. Y entonces, ¿qué ocurre con el champú seco? Los dry champú, los polvos para limpiar el cuero cabello, sí, son buenos y te limpian y es verdad que funcionan. Pero, ¿qué sucede? Cuando comienzas a usarlo, habitualmente el cliente va a tener problemas, ¿qué? En el cuero cabelludo. Van a empezar a aparecer escamaciones, procesos inflamatorios en el cuero cabelludo. Va a potenciar que efectos, digamos, inflamatorios que ya teníamos sistémicos, por ejemplo, si tenías una psoriasis o tenías otro tipo de problema inflamatorio en el cuero cabelludo, se, digamos, que se potencie un poquito, un poco, por el uso de ese champú seco. Pero también si tenemos lesiones activas por otras causas en el cuero cabelludo, vamos a estimular esas lesiones activas. ¿Qué va a provocar esto? Daños en el cuero cabelludo, daños que a veces, cuando se hacen con mucha frecuencia, son daños que son irreversibles. Entonces, debemos, como cosmetólogos, como estilistas, como tricólogos, concientizar a la población, educar a la población, que esos son accesorios, son herramientas que tenemos. ¿Para qué? Para sacarnos de un apuro, para usarlo en algún momento determinado. Hola, Gilberto Valladares. Entonces, aquí, haciendo un poquito de conciencia a los estilistas, a los peluqueros, a los cosmetólogos, a todos los que están viendo sobre el tema de los champús secos, que están usándolo ahora, digamos que indiscriminadamente, y que puede causar daños en el cuero cabelludo, daños que pueden ser irreversibles, daños de problemas inflamatorios en el cuero cabelludo. Entonces, resumiendo, nosotros debemos educar a la población, nosotros debemos educarnos a nosotros y estar informados, estudiar nosotros, que lo único que oxigena el cuero cabelludo y la fibra capilar van a ser los champús tradicionales. Champús equilibrado con su pH equilibrado, si es para niños con un pH para los niños, si es ya una población adulta, un pH para esa población adulta, si es una población de la tercera edad, un champú suave para esa persona anciana. Entonces, nosotros no podemos, digamos, abusar o recomendar el uso de los champús secos, para uso diario. No se puede, caballero. Usted lo usa en el momento que vaya a salir, en el momento que vaya a cenar, en el momento que no le dé tiempo a lavarse la cabeza, pero después que salga de toda su salida y de todo lo que salió en la calle, usted tiene que lavarse la cabeza, retirar todo el exceso de ese champú que es seco, porque se acumula, porque va a provocar daños en el cuero cabelludo. Esa es la respuesta que le quería dar a esta pregunta que me la han hecho. No sé de dónde están sacando los champús secos, no sé las marcas, pero tenía muchas preguntas sobre el mismo tema, si podían solamente los clientes recomendarles el uso de champú seco. No, recomendarlo para una eventualidad, para un caso puntual, como una herramienta, pero no para uso diario. Sabemos que no hay champú, pero no podemos usarlo como, podemos usar un champú natural, que lo podemos hacer en casa, hay herramientas para hacer champú natural, pero no podemos mal informar a la población. Ahora que tu población, tus clientes te digan que lo van a usar, ya eso, ya no, tú no puedes hacer nada, porque es libre albedrío. Tú, se le informas al cliente, le informas los efectos secundarios que puede tener ese uso continuo del champú, pero el cliente es el que va a usarlo si le da la gana o no, entonces no puedes obligar a un cliente a usar uno. Tú como estilista, como cosmetólogo, como tricólogo, como profesional de la salud, o como profesional en estos oficios de la belleza, tú orientas a tu población, pero hasta ahí llegas, entonces ya si aparecen otras lesiones en el cuero cabelludo, entonces hay que ir al médico. Hay que ir al dermatólogo, porque nos queda Dios. Entonces quería darle esa respuesta, y también quería decirles que está abierta todavía la convocatoria del curso de bioseguridad en las estéticas, que va a ser en septiembre 21 comienza, y después va a comenzar el curso de dermocosmética, haciendo énfasis en la parte de acné, y los tratamientos de acné, hasta dónde llegamos nosotros como cosmetólogos, y dónde es la raya esa fina que existe entre el cosmetólogo y el dermatólogo, o sea, cuáles son los procederes que nosotros debemos, hasta dónde debemos llegar para evitar lo que se llama el intrusismo profesional. Bueno, nos vemos chicos, gracias por la pregunta, volveré a tratar de contestar las otras preguntas que tengo, poco a poco, no puedo poner horario, me dicen, Luisito, pon horario de cuando vas a hacer el en vivo, no puedo poner horario, porque aquí a veces la conexión está muy buena, y a veces está pésima, y no podemos, no puedo poner un horario específico para hacer los en vivo, si el en vivo se queda, compártenlo, y nada, estuvimos hablando hoy, dando respuesta, sobre el uso de repetido, de los champús secos, los dry champús, o los champús en polvo. Gracias por todo, y gracias por la confianza. Chau, chau.